hola colosos que tal estáis espero que muy bien estamos aquí en un vídeo bueno en un videojuego para pasarnos lo pipa puesto que se supone que es uno de los grandes títulos de la play 2 y no es nada más ni nada menos que shadow of the colossus creía que iba a aparecer aquí el nombre pero no hubiese molado y hubiese quedado bastante épico pero en fin ojo y esto guepa van locas van locas pajarracos vámonos a tope muy justo ha saltado en el caballo ha hecho un preci una presentación de juego cuanto tanto menos curiosa no aquí es siempre de noche o qué pasa bueno está amaneciendo no y es una chica un chico me encanta la iluminación me recuerda mucho al red de redemption 2 y bueno esto ya nos suena un poquito más no no he jugado el juego pero lo conozco bueno mentira creo que jugué no sé si en play 2 en play 3 pero jugué nada o sea jugué muy muy poco no 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 seguramente lo entenderán, yo la verdad es que no entiendo nada y decir que esta serie voy a estar subiéndola en directo en el canal de Twitch con mi cara por aquí en la esquina así que bueno, a los que quieran pues que estén atentos en Twitch ya que son bueno, pues la subiré por la tarde hora española sobre las 6-8 de la tarde lo voy a jugar en fácil lo voy a jugar en fácil hay juegos que creo que se deberían jugar en fácil y este para mi, creo que podría ser uno de ellos difícil, no, no, no difícil el de Witcher 3 u otros, el God of War pero pero este no quiero pasarlo tranquilamente, relajado quiero jugarlo ahora que hay tiempo y tranquilo caballo no pasa por ahí he jugado un poquito al juego este o jugué en su día en Play 2, Play 3 no me acuerdo y bastante bien lo acabé cerrando no me gustó nada dije esto que es no sabía que hacer vi a una chica creo que vi a una chica o una tumba o algo y dije no sé cómo se sigue me lo quito y me pongo con el God of War algo así diría voy a ver cómo va todo esto panel de control y por aquí voy a poder leerlo tranquilamente como digo voy a estar en Twitch haciendo directos y respondiendo los comentarios que hay en Twitch pero este mismo gameplay se va a resubir a Youtube eso sí sin los comentarios sin mi cara y demás uuuh qué bonito esta es la zona que yo recuerdo llevamos a la chica en los brazos o algo así esta es la escena vaya fail que he hecho vale creo que se ve bien ¿no? sí se ve bien hay un pequeño fail pero bueno pero bueno creo que estaba en español la voce y todo y un libro y una corto hoy recuperar las almas de los muertos o sea que la chica está muerta está muerta se supone ¿viste el trailer del nuevo Overwatch? no si fue hace poco no o sea vi el del que se hizo en su día pero era el trailer del modo historia o algo así o algo así molaba bastante me gustó mucho uuuh estos son seres oscuros porque aquí ha dicho seres de luz también me refiero al nuevo héroe no no lo he visto cuando salió el nuevo héroe hay combate hay combate vale solo ha salido el trailer pues tengo ganas de verlo no me quedan nada más la espada antigua y como es que la tengo yo eres dormi me han dicho que en este lugar en los confines del mundo existe un ser que controla las almas de los muertos madre mía el pañito que se va el pañito yo creo que sea fácil eso ¿no? Con esa espada. Ídolos de la pared, tienes que destruirlos todos. Muchísimas gracias, Matedasgr54, por seguirme, muchísimas gracias. Entonces, ¿qué hago? En esta tierra hay colosos que encarnan a esos ídolos. Y estos son los colosos. Hablan como muy despacio los dioses, ¿no? Bueno, los dioses. Los ídolos caerán. Hombre, si no lo entiendes que eres un poquito tontito. Pero te lo advierto, el precio a pagar puede ser muy alto. ¿Perder nuestra alma? Lo daremos todo por ella, ¿no? Ok. Ahora veremos los ídolos, ¿eh? Bueno, la presentación es lentilla, pero está guapo. Está bastante épico. Y yo me imagino la gente que se lo habrá pasado en Play 2 o en Play 3. Ahora jugándolo en Play 4, vamos. Tiene que ser increíble la sensación, ¿no? Levanta tu espada hacia la luz. Eso lo recuerda. Y ve al lugar al que se proyecta la luz de la espada. Y eso es lo que yo no sabía hacer en el juego. Allí encontrarás al coloso al que debes vencer. Ok. ¿Y, eh? ¿Vale? ¿Puedo ya moverme? ¿No? ¿Sí? O sea, podía mover la cámara en todo momento. Eso también me sonaba. Que, por cierto, el plano es muy chulo. ¿Vale? Ahora sí. Hay una cosa que no me gusta. Vamos a ver si lo puedo quitar. A ver, ahora márchate. A ver, me marcharé cuando yo quiera, ¿vale? O sea, tranquilito. Vamos a ver. Mostrar tutoriales, sí. Activar modo fotografía, no. Consejo de Dormin. Este es Dormin. Pues Dormin, relájate un poco, ¿vale? Brillo de pantalla, desenfoque. Eso es. Ahí está. Muy bien, pues... Está al mínimo, se supone. Perfecto. Filtro. No, no, no. No quiero ningún filtro. Ya está. Hecho. Y ahora hago así. Y perfecto. Ya no me marea tanto, tío. Vale, podemos correr. Podemos dar vuelta. Es lo más importante en un videojuego. Dar vuelta. ¿Se puede o no se puede? Sí, se puede. Entonces, este es un gran juego. Vamos a ver a nuestra doncella, que no sabemos ni el nombre. A mí me sonaba que teníamos un problema en la memoria o algo. A ver, en los lugares iluminados podemos hacer esto. Para que se refleje el brillo y tal. Por el poder... Por el poder... De mi prima. Ok. Bueno, ya veremos. A ver, la cámara que me sitúe un poco. Vamos a ver los colosos. Están por aquí. Vamos a verlo a caballo. Porque yo eso de andar, eso se lo dejo a otras personas. Que me canso mucho. A ver, pulsa triángulo cuando esté cerca de agro. Agro. Que no ogro. Sería muy diferente, ¿no? Triángulo para golpearle. Toma, muere. A ver, controla las riendas. Para parar. Mueve tal hacia ti. No quiero hacerlo. Pero... Vale, a ver. Aquí están todos los seres estos extraños. He dicho que te pares, cojones. Agro. Hazme caso. Soy tu dueño. Ahí está. Más te valía. Bien. Tenemos aquí. Una especie de pájaro. De serpiente. Pues esto puede molar bastante, ¿no? Vale. ¿Cuántos son? Son un montón. Tenemos uno, dos, tres, cuatro. A ver. Yo no me sitúo bien con el caballo. Habrá que pillarle el truquillo. Ah, vale. Triángulo, es verdad. Para espolear. Vale. Cinco, seis, siete. Siete. O serán ocho. Dieciséis o catorce. Por ahí, ¿no? Debería haber. Vale, pues... Yo qué sé. Vámonos. A ver. ¿Y por aquí qué tenemos? Por ahí es por donde venimos, ¿no? Vámonos al caballo. Vale, pues venga. Vámonos. Hasta luego, doncella. Que no sé tu nombre. ¿Se hará de noche en el juego? Imagino que sí, ¿no? Guau, tío. Me gusta, me gusta. El sonido está bastante bien también. Con lo cual, guay. Vale. ¿Era con triángulo? No, con triángulo no era. Ya se me ha olvidado. R1. Vale, hay que ir para... ¡Ah! Vale, para allá. Hay que ir. Vámonos. Vamos, Agro, colega. ¿Te cansas, Agro? ¿Tenemos algún indicador? Parece que no, ¿no? Parece que no hay ningún indicador. Vale. Uh, va rápido, ¿eh? Fijaos la cámara. Cómo... Cómo se va para un lado. Aquí voy a estar bastante calladete, ¿eh? Escuchando simplemente el sonido. Podemos poner la cámara hacia otro lado. Lo voy a pasar, Pipa. Así a priori me gusta. Vamos a ver si la historia me convence. El gameplay también, importante. Y eso. Vale, parece que de momento hay que ir para allá. Esto lo puedo volver a poner. Ué, ué, ué. ¿Por qué? Mira hacia arriba, tú. Es lo único que no entiendo. ¿Por qué se pone la cámara? La cámara es un poco... Un poco extraña, ¿no? Pero bueno, si no recuerdo mal... Bueno, si no recuerdo... Yo ya he avanzado más de lo que avancé en Play 3. O sea que... Se pone modo cinematográfico. A ver, tenemos que matar a unos colosos. A unos cuantos. ¿Qué han hecho? Existir. No lo sé. Igual son buena gente. Igual de eso se trata, ¿no? Yo creo que no... No mola quitar la vida a alguien. Vale, vamos a bajarnos. Perfecto. Y aquí puedo escalar. ¿Yo cómo va esto? La cámara es un poquito así, ¿no? No puedo escalar. Vale, a lo mejor puedo ir por la parte esa de hierba. A lo mejor puedo ir agarrándome a plantas, ¿no? Igual es eso. Vale, igual es eso. Vale, plantas son buenas. Compañero, ¿cómo subes? Me estás rayando un poco. Vale, ahora. Vale, Agro, no te vayas muy lejos, ¿vale? Espero poder llamarte luego. Vale, por ahí puedo ir perfectamente. Y por aquí... No, pero por aquí me caeré. A no ser... A ver, amigo. Realmente ahí te podrías agarrar, colega. Pero, en fin. Como tú digas. Ok. Eh, a mí lo de agarrar no me convence. Uy. Además tengo que soltar... No, ¿cómo es? Vale, esta vez... Y la cámara se vuelve, como digo, un poco loca, ¿eh? Puede ser molesta algunas veces. Además, porque... Más que nada, porque me marea esto. Lo puedo leer o algo. Ejecutar un salto con voltereta. O directamente... Bueno, un salto con voltereta. Rodar. Lo que viene siendo rodar, ¿no? Vale. Me estoy familiarizando un poquito. Podemos ir a sigilo también. Podemos hacer una voltereta más... Normalía. ¿Y aquí puedo agarrarme? Sí. ¿Puedo sal... No, no puedo saltar. Tengo que rodear. Pues venga, a rodear. Se ha dicho. Me gusta mucho el tema de la iluminación. En la iluminación, como he dicho antes... Me recuerda bastante... Me recuerda bastante... Podríamos ir por ahí arriba... Pero la pregunta es... ¿Para qué hay... ¿Para qué? No hay nada. Pues fuera. ¿X para saltar? ¿Cómo? ¿Qué ponían por aquí? Bueno. ¿Primer coloso ya? Bueno. Igual la morde ya no merece tanto la pena, ¿eh? No sé yo. Agro, ataca. Bueno. A ver, puedes cambiar el arma con tal y con tal. Pero si tengo acaso otra arma... Tengo una flecha. Bueno, tengo un arco. L2 para mirar al coloso, chaval. Va ahí con un mazo. Es el guardián de los pájaros. Igual afecta a la vida, ¿no? Si matamos a cada coloso. En plan como los dioses en God of War 3. Y no puedo disparar, ¿no? Y os mola tela, ¿eh? El coloso. Entre esta iluminación... Los pájaros. El sonido. Me gusta, me gusta, me gusta. Pues ya me he subido. Vale, aquí podemos atacar, ¿no? Alza la espada para iluminarla al coloso. Verá sus puntos vitales. Vale. Tenemos. Cuanto menos complicado. No sé que será más contente si la nueva Xbox o la nueva Play. Pero... Pero no sé yo, ¿eh? Ahí está. Ahora sí lo he conseguido. Las trepas. Ahí está. Genial. A la primera. Vale. Descansamos aquí. A ver, se supone que este está súper tirado, ¿no? Es fácil. Pero yo soy un mierda. Y la musiquita, por cierto, me mola bastante, ¿eh? Uh, cuidado que nos tira, ¿eh? Vale, vale, vale. Tranquilito, ¿eh? Venga. Yo le estoy dando cuadro. Van a salir a 500 mínimo, sí. Eso parece. La Play 5 se estima a 500. Y la Xbox será similar también. No sé si la Play nueva tendrá... Imagino que sí. Tendrá un... ¿Cómo se llama, tío? Para meter... Por cierto, a esto no me lo puedo cargar. ¿O qué pasa? Que suena ahí como raro, ¿no? Ah, ah, ah. Tenía que agarrar. Vale. Máximo poder. Como la espada del Olimpo. A tope. Uh. Madre mía. Le he reventado un grano o algo, ¿o qué? Aguanta, 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 aguanta. La pilla. La mía, no tienen mierda en el cerebro, ¿no? Ahí está, la primera. Valle del viajero. Madre mía, pobrecito. Seguro que iba a comprar el pan, el pobre. Sí, ambas eran muy similares. Lo bueno es que ya se ha confirmado que la Play 5 tendrá retro... ¿Cojones? Retrocompatibilidad. A ver, a ver, que me he quedado ya ahí bugueado. ¿Qué pasa? Ah, que he muerto. ¡He muerto! Y yo, venga, ya por la cara he muerto. Empezamos bien. Bueno, la Play 5 tendrá retrocompatibilidad. Con la Play 4, al menos con los 100 juegos más jugados y tal. Así que espero que el último God of War esté ahí. Y se pueda rejugar. Por otra parte, que sea retrocompatible para el... Para Play 2, Play 3. Veremos. Imagino que sí. Que será retrocompatible también. Pero no para todos los juegos. Y ahí está el problema. Espero que el Toyspin 4. Esté retrocompatible. Espero que la saga de God of War esté también retrocompatible en Play 5. Ojalá. Y la Xbox, por supuesto, será retrocompatible al máximo. Si ya lo es, pues... Seguirá haciéndolo. Es la única ventaja que tiene la Xbox frente a la... A la Play. Porque en exclusivo gana Sony. Y por infinito, además. Pero bueno. Parece que no hemos muerto sin más. Sino que hemos hecho una especie de muerte de viaje rápido. Lo cual bien. Y ahora vemos cómo se destruye la primera estatua que estaba a la izquierda. La banda sonora es espectacular, cuanto menos. Y la puesta en escena también. Luego el gameplay de agarrar a la peña y demás... Ahí ya... Me cuesta un poco. Tu siguiente enemigo es... En la cueva de la costa. Se mueve con lentitud. Se valiente, derrótalo. Pero ¿qué ganan ellos? La liberación. No lo sé. Pero ¿por qué no? Y a la chiquilla ella... O sea, ¿le puedo decir algo? Vamos a ver si puedo hacer algo. ¡Muere, maldita! Ah, no, que ya está muerta. Eso no. Esto tampoco. Tampoco. ¿Puedo guardar el arma? ¿O algo? No. No puedo guardar el arma, tío. Vaya mierda. A ver, imagino que sí. Eh, eh, eh guarda el arma. ¿Cómo lo he hecho? Así. Vale, guay. Vamos, compañero. Vale, ha dicho en la costa. Pero ¿qué costa? ¿Qué costa? Eh, vale. Ya sabemos cómo se apunta. Eh, ¿qué ha pasado? Si encuentras un altar similar a este. ¿A ese? Está ahí abajo, sí. A ese pedrusco. Reza antes ante él y tus heridas se curarán. ¡Guau! Es brujería. Vale, parece que nada ha cambiado, ¿no? Nada ha cambiado, pero todo es distinto, ¿o qué? Porque yo no lo noto. Buenísima. Dirijo al caballo estupendamente. Estupendamente lo dirijo. Ahí está, lo ve, puto amo. Me quería dar una vuelta a ver si saltaba y lo he conseguido. Vale, eh, ¿cómo guardo? Es el único problema que tengo, que no sé los botones. Ah, mira, con R2. Vale, y estoy curado completamente. Mi pregunta es... ¿No lo estaba ya? A ver, había sido debilita. Madre mía, los... Los talonazos que le estoy pegando. A ver, ¿la costa? ¿Dónde está la costa? Así que vamos a ir. Estamos rodeando la cosa esta. Monumento este, lo que sea. Y por debajo del puente tampoco podemos ir. En plan saltando y tal. Vale, pues vámonos. Parece que por ese arco... Medio destruido se puede... Se puede bajar. Así que guay. Perfectísimo. Pues no se puede bajar, ¿no? O sí. Hmm. Más... Hacia adelante, quizás. O... Vale, no sé. O sea, se supone que el coloso... El coloso que va a estar en el agua, tío. Puede molar bastante, sumergido. O sea, a ver, el primer coloso ya ha sido impresionante, ¿no? La verdad es que... A mí me ha impresionado. Y allí abajo tenemos otro punto de guardado, de cura o algo así, ¿no? Vale, a ver cómo bajamos, ¿sí? Vale, ahora quizás salga el coloso por aquí. A lo mejor nos podemos lanzar. Y tirar... Vale, sí, tenemos ahí una bajada. En plan caracol. También me pregunto cómo Nintendo va a competir. Nintendo dentro de cinco años. O más. Una Switch Pro es prácticamente necesaria. Bueno. Switch es que... Va lo suyo, ya sabes. Que, por cierto, la tengo ahí medio muerta de asco. Tengo que pillarla otra vez, ¿eh? Me gustó... Sacarla. Además... Es que además la tengo... La tengo ahí. La estoy viendo. La estoy viendo. La tengo ahí en el rinconcito. Expuesta. Porque la verdad es que es muy bonita. Vale, por aquí tiene que estar el coloso. Porque no sé si bajo agua, bajo tierra... O esta roca incluso puede ser parte del coloso. Podría molar bastante. Mola mucho el pelaje también del caballo, ¿no? Las kriznes se llaman? Kri... Algo. Ahí está. Va a destruir todo. Está clarísimo. Te estaba esperando. ¿Pero qué? ¿Era un guardián? ¿Por qué estaba ahí detrás? No lo entiendo. A ver cómo escalamos a este. Uh, a este tendremos que a lo mejor saltar... Con el caballo. Eh, cuidaito. El caballo... Ah, para adelante, para adelante, para adelante. Para atrás, no. Vale, vamos a ver dónde tiene pelaje por aquí. El caballo no se asusta. ¿Qué crack, no? ¿Me quieren morder o algo? No, no, no. Corre, corre, corre para adelante. Uno es mal que va lento, ¿eh? Pues me tiró. Me tiró, no. Me... Mierda. Pero es que es imposible. No, no, no. Yo no llego sin el caballo. Yo no llego. Tenemos que ver... Cómo salto con el caballo, tío. Ojo, en la planta de dos pies tenemos una... Algo. Ahí hay que darle, ¿eh? Madre mía, esto mola tela, ¿eh? Que no se llega, tío. ¿Lo ves? No se llega ni de forma. Los puntos que emiten luz son sus puntos vitales. Ya, ya, si lo sé, ¿eh? La cosa es... A ver, esta pata la levanta bastante, ¿no? Vale, igual la cabeza... No, 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 no. Venga, tío. Justo ahora. Qué lástima. Por eso tenemos que hacer. Hacer que... Intentar que haga otra vez lo mismo que ha hecho hace un momento. ¿Me come o algo? No, no, no. Vale, ahí le hemos dado. Ahí le hemos quitado un poquito de vida. Vale. Por aquí no, pero... Por aquí tampoco. Por el pelo, por el pelo, por el pelo. ¡Poño! Agárrate. Ahí, 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 ahí. ¿Vamos? ¿Vamos? Venga, trepa, tú, trepa, tú, trepa, crack. Y ya está. Vale, descansa un poquito. Y te agarras de nuevo. Vale, la pregunta es... ¿Qué hago ahora? La pregunta es... ¿Qué hago ahora? Creo que tengo que ir para allá. No, no, no. Eso... Chaval, quería que nos agarraba. Hazlo otra vez, por fi. Sacúdate las pulgas. Es que mientras más me mueva, más me canso. Vale, 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 vale. A descansar. A descansar. Ahora simplemente... Habría que tumbarlo o algo, ¿no? Para hacerle pupa. Vale, sigo descansando. Por aquí no puedo yo ir. O ahí. A ver, punto débil en la cabeza o dónde. No creo, ¿no? Sí, 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 sí. Vale, agarra, agarra, agárrate, agárrate. Está revoltosillo. Que me agoto. Venga, cuadrado. Ahí está. Uh, le he quitado bastante. Otro tanto. Vale, cuidado que se está moviendo demasiado, ¿eh? Tendríamos que descansar un poco. Vale. Ahí está, pilla. Vale, esto ya ha terminado la luz. Significa que ya no le hacemos más daño, ¿no? Vale, no le veo ningún otro punto. Imagino que las suelas. Imagino que las suelas. Sí, eso parece. ¿Cómo molaría bajarse justo con agro? Oh, la cola, por aquí detrás. Vámonos. Está ya muerto. Por el poder... De Heindal. Ya está, muertísimo. El mamut. Ese mamut. Vámonos. Hecho. Pues mola, tío. El tema este de... Buscar los puntos y tal. A ver, ya nos hemos cargado dos. Bastante fácil, ¿eh? Bastante fácil, hay que decirlo. ¿Cuánto tiempo llevo? Por cierto. Llevo casi una horita. Otra vez me vuelvo un poco histérico. Y volvemos de nuevo, pues. Yo creo que está bien, ¿no? Para comenzar. Igual... Voy a por otro, ¿eh? Uptime. Sí, rip F. Pues... Creo que voy a ir a por el siguiente. Y ahí lo vamos a dejar. Me cargo uno más. Y ya está. No sé cuántos son. Ya veré cuántos... Colosos son en total. Ojo, ¿eh? Hay dos almas ahora. Antes había una. No, no tengo el comando. Luego me lo explicas, Fernando. Luego te preguntaré un par de cosillas. Que me gustaría, por ejemplo, que el directo... Cuando hiciera un directo en Twitch, pues... Se comunicara a través de Discord... A todos. La furia del gigante durmiente resquebraja la tierra. Madre mía. Vale, y el siguiente... No ha dicho nada, ¿no? Ha dicho que el gigante... Eh... ¿Estamos heridos? ¿Se está tocando ahí? ¿O es simplemente para que no se mueva mucho el tema de la espada? No sé. A ver, muchacha. ¿Qué te pasa a ti? Sigue ahí. Sueño profundo. Madre mía, tope. ¿Es de dónde he conseguido yo la espada? Si esta espada es tan divina... ¿Cómo la he conseguido? No lo entiendo. Por otra parte, parece que hay que cruzar de nuevo el puente. Epa, epa, epa. ¿Dónde vas? Sí, hay... Nos vamos a tomar por cool. Pues vámonos. Me gusta, me gusta. El paisaje es súper bonito. Y el tío que nos hemos cargado... ¿Está dónde? ¿Es eso? ¿Tiene pinta de ser eso, no? Sí, tiene pinta. Que parece más chico, pero en verdad... No, no, sí. Parece bastante más chico, de hecho. Pero bueno. Ángel Ruiz. Pues muy buenas. Muy buenas. Ahora mismo no... No caigo. Epa, epa, epa. ¿Dónde te vas, agro? Se vuelve loco el caballo. Y la cámara un poquito también. Pero bueno. O sea, sé que has estado en varios directos. Eso lo sé. Porque me acuerdo de... Del nombre. Pero... No caigo ahora. Mucho. De las conversaciones y tal. Vale, hay que ir para allá. Perfecto. Lo tenemos. Lo tenemos. No hay secretillos ni nada, ¿no? Parece que no. Cambiamos de tono. Se queda pillado el caballo Pero mucho, ¿eh? Una maldita piedra y se queda pillado Gambre, por favor Y esta zona, ¿qué es? Ahí hay un laguito, ¿no? Vale, podemos subir por ahí Nos han indicado A ver, con el caballo igual va a ser más chungo, ¿no? Igual al caballo no le gusta el agua O igual me equivoco No, no le gusta, no le gusta Va a tomar por poco A ver, ¿nos agotamos o algo? No, parece que no Las ondas están muy bien El agua está tela de bien también, ¿eh? Como mola que no se escuche Un buen detalle A ver, igual se debería escuchar un poco, ¿no? Pero un buen detalle A ver, este salto ya igual Un poco exagerado Pero vale, te lo compro Eh, podemos bucear Pero mucho No, un poquito En plan postureo Con lo fría que tiene que estar el agua, chaval Si yo fuera el protagonista Aquí acababa mi aventura Matar a un coloso, un gigante Así que te puede pegar un pisotón y matarte Venga, ¿por qué no? Meterme en el lago Con el agua helada Uff Uff Complicado A ver, si me caigo Lo bueno es Que no pasa nada, ¿no? Que tenemos agua abajo A ver, ¿se puede subir arriba? No ¿Y subir abajo? Tampoco Vale Tendría que haber observado esto un poquito mejor Para no dar ahora rodeos De todas formas, se puede Se puede Perfecto Esto no será un coloso Y esté encima de un coloso frío No, el coloso es este Que está ahí Tranquilamente Durmiendo la fiesta Y vengo yo A matarlo Así es la vida Madre mía Si estaba todo echado No te levantes Tranquilo Usted tiene hasta un bastoncito Si es que está ya mayor Hola Puede llamarme coronavirus Vengo a por ti Vamos Vamos a por él Este anda un poquito más No tiene pinta de que sea revoltoso Pero tengo miedo Pero es muy vertical Eso sí A ver, tranquilito ¿Por dónde subo? ¿Puedo subir ya por aquí directamente? No A ver, tenemos que hacer Que se acerque a alguna zona más evolucionada O algo Parece que no Vale Igual tenemos que hacer que se arrodille o algo ¿Vienes a por mí, puto? ¿O qué? Pues no lo sé Vamos a cambiar al arco del momento Esa espada podría estar guapa, ¿no? Si intento que me dé con la espada Y... No sé Intentar Uh, intentar demasiadas cosas A este momento, ¿eh? Amigo Reviéntame la cabeza Aquí estoy Puto Aquí estoy Bueno, 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 bueno Pero no tiene que... Eso tiene mucho alcance, ¿eh? Y tan... Y tan alcance El área efectiva es bastante loca Vale, vale, vale Vale, cuidadito Y ahora de aquí, ¿a dónde voy? A la otra parte Vale, espérate, espérate, espérate Que está aquí A ver si se me acerca A ver, la armadura que lleva parece frágil Haz que golpee el suelo Para que se rompa ¿Cómo que golpee el suelo? No entiendo Haz que golpee el suelo ¿Y cómo, cómo hago que golpee el suelo? A ver, por favor Ataca, ataca Ese es el ataque A la primera Madre mía Están más delgados, ¿no? Vale, cuidadito Y voló Y voló Despierta, amigo Y voló, ¿no? Lo siguiente Vaya que estarás Un alterado A ver, ahí no llegas A no ser que la lances Corre, 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 corre Corre, corre, corre Corre, corre ¿Vamos? Vale, esto está hecho Esto está hecho Entre comillas Este tío va a levantar Otra vez el brazo Vale, descansa Perfecto Vuelve para arriba De momento Vamos bastante bien ¿Eh? Igual una flecha Más penetrante Necesitaría yo Quizás una ballesta O quizás Yo qué sé Artillería fija Porque vaya tela Venga, vamos Vale, donde Me estoy poniendo nervioso ¿Dónde está? Eh, eh ¿Qué se va a tocar? ¿La espalda? No te toques, eh No te toques A ver Amigo, ¿dónde está? Igual son los ojos Te voy a dejar ciego Campeón Eh, eh Ahí, ahí sale Pilla Le ha dolido Muy poco, eh Pilla Le ha dolido Un poquito más Ahí, ahí Sale toda la presión Pilla Ahí le ha quitado También muy poco Vale, hay que tener cuidado Hay que tener cuidado No muevas la cabeza Hombre, tranquilito Tranquilito Esto es una operación A todo riesgo Vale Cuidado Es que Es que Me voy a matar Me voy a matar Vale, quería darle Esa última Y ahora ya Me relajo un poco Tranquilo No Tranquilito Tranquilito, hombre Sime nadie Ahí, ahí Saca joroba otra vez Ahí está Nos recuperamos Del cansancio Vámonos Y ahora habrá que bajar ¿No? Imagino Subir, bajar A la cintura Me voy a la cintura Me voy a la cintura Sí, sí Yo El atome El ombligo El ombligo Te pillé Vamos a cargar al máximo Máximo poder Vámonos Otro poquito más Otro Y finalizado Pues nada Easy, easy Despertar al caballero ¿A quién se le ocurre Despertarlo Con lo tranquilito Que estaba Ni tomar el sol Se puede Y mira que estaba Anulado Pero él lo intentaba Y no lo consiguió Y sale más Sale más oscuridad Estos son como guardianes De luz En tuyo Me penetran Genial Por todos lados Muy bien Y volvemos al principio Me está gustando Me está gustando el juego No me lo esperaba La verdad Quería jugarlo Porque es lo típico De Ey Hay que jugar a esto Porque es el típico juego Que está muy bien Igual como he jugado El Final Fantasy 7 Hace muy poquito Lo he grabado y todo Pero no me ha gustado Como ha quedado Y he pensado No subirlo Además porque no me gusta Tampoco saturar mucho El canal Pero bueno Ahora son 3 Esto da mal rollo Y no van en orden ¿No? O sea Va izquierda Derecha Izquierda O van todos De una fila Y luego la siguiente Creo que va Alternando Si Parece que si Al menos somos Un chico ordenado Y vamos eso ¿No? Uno a uno Y como me marca La lista Tu siguiente enemigo Es el tiempo Porque me tengo que ir Gente Así que En la tierra De los vastos Prados Hay filas De tumbas Es realmente Gigante Pero no temible Cárgatelo tú Crack Te duele la espada Digo yo Pero bueno Vamos a dejarlo Por aquí No sé dónde está Mi agro 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 ha muerto Agro lo he dejado Lo he dejado En el lago Pero bueno Da igual Podemos ir andando Fijaos Este es el primer Gigante Bueno el primer gigante No es el segundo Mira Se le llamaba Y vino El juego me está gustando Así que guay Seguiremos mañana Muy posiblemente O pasado mañana En el canal de Twitch Así que nada Seguidme por ahí Porque Estoy grabando Estoy contestando Tengo los pelos Hecho loco Me podéis ver los pelos Los que están viéndolo Desde YouTube Así que Nada Simplemente eso Lo dicho Espero que os haya gustado Como siempre Muchísimas gracias Por el apoyo Por los comentarios También Que siempre Bueno Pues uno Se entretiene más Y nada Nos vemos Seguramente mañana Un saludo Y hasta más ver Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!